Luego de posponer en varias ocasiones la fecha de su boda parece que por fin las campanas suenan para Irina Baeva y Gabriel Soto aunque no en el día y el lugar en los que recientemente se había especulado y es que ha sido el propio galán quien destapa santo y seña de la mega boda que alista Luego del ensayo de la luna de miel que estuvieron en Europa donde además aprovecharon para alistar todos los detalles de los vestidos de novia de la actriz Gabriel Soto llegó a tierra azteca donde se encontró con la prensa quienes no tardaron en preguntarle acerca de los rumores de una boda secreta al realizarse el próximo viernes en Acapulco va a estar medio difícil porque yo voy a estar en Mérida e Irina va a estar en París así que yo no sé cómo le vamos a hacer para una boda a distancia y sobre todo con esta distancia tan larga dijo amable y sincero frente a los medios el protagonista de amor divino aclaró que por ahora tiene prioridad en cuadrar las fechas para que la familia de la novia puede estar en el esperado evento estamos esperando lo más importante es que la familia de Irina pueda venir de Rusia dijo aunque Acapulco fue de los primeros lugares en los que pensaban sellar su historia de amor para las fechas en las que tienen pensado realizar el enlace septiembre y octubre destacó el actor el clima puede que no sea el ideal y descartando así los rumores además dejó ver la reacción de sus hijas Elisa y Miranda ante el inminente enlace y cómo será su participación obviamente van a estar mis dos hijas estamos viendo con el Wending Planner también viendo a ver qué va a pasar cómo van a estar de qué manera van a participar ella está muy emocionada pero ya veremos de qué manera participarán pero evidentemente de una manera muy íntima porque son mis hijas explicó Gabriel Soto compartió además el porqué de su anticipado regreso a México con quien se queda su prometida en París y algunos detalles del traje de novia que llevará el gran día de la actriz va a tener dos tonos el vestido pero no quiero hablar más porque a ver estás hablando de que es el 6 de mayo ya es el viernes como creen o no de hecho yo me regresé ahorita porque tengo que ir a Mérida a grabar un comercial e Irina se quedó con unos amigos con Ángel que es su manager para dar una vuelta por unos cinco días más